Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de CholoFifa Y como veis estoy de vuelta Después de hacer el directo de Fortnite Que la verdad que ha pasado bastante gente La gente que ha pasado normalmente eran mis amigos Pero muchas gracias a todos por pasaros por el directo Y bueno, tengo una cosa que contaros Que muchos ya sabréis porque ya os lo he contado Porque son amigos míos Pero no sé si la he liado o no Pero madre mía Han habido unos cambios en mis plantillas Primero de todo Mi plantilla buena Como veis ya no está el Smekel Que era un coladero el cabrón No está Smekel He fichado a Bailey de nuevo Walker ha vuelto Porque es buenísimo Y no sé si os lo he dicho Pero me tocó esta bestialidad En Pato Gloria asegurado Espectacular Os lo juro Pero mira que este tío es buenísimo Y como saque un IV ¡Bah! Si era brutal Como veis Tiene todo por encima 80 casi casi Menos la defensa Que llega a tener 80 defensa Ya espectacular Y bueno también Yo que sé Tureya ya Me lo hice En vez de Un rune Yo me he hecho a Tureya ya Porque necesitaba un jugador Más defensivo Más corpulento Porque Bagayoko seguramente Se veía un poco al carré Porque no me estaba gustando nada Pero de todo Y Marco Salonso Me podéis decir En los comentarios Si Puedo buscar otro reemplazo Porque la verdad Que defendiendo Es un poco malo Va un poco lento Al corte Y la verdad Que es muy lento Defendiendo ¿Qué más deciros? Ah sí Svastiger Es muy bueno La verdad Salía gratis Casi casi Me parece Si gratis Porque Te daban 5 Jugadores Irlandeses Estos verdes Y 4 eran para allá Tureya Y uno Sobraba Y era Svastiger o Svastiger Solo se podía Hacer Un jugador Con Un jugador de Irlanda Y bueno Que más contaros La verdad que Me he hecho una plantilla Suplente para Squad Battles Que bueno La mayoría son Transferibles Y es un equipo Bastante Chulo Plattenhard ¿Por qué lo tengo aquí? Porque hice Un Un Patulor Sobrado Y me tocó Hazard El El cojo Como sabréis El hermano Y entonces Dije No 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 puede ser No me puedo quedar Al cojo de Hazard Me hago Con el Hazard Otro Patulori Alemán Y digo Vamos Gugundogan Muy bien La de izquierdo Del Herce de Berlín Plattenhard Ah muy bien Vale Muy bonito Pero bueno La verdad que no es nada malo Yo pensaba que sería Mucho más lento Mucho más No sabía regatear Pero La verdad que Lo hace muy bien Para ser bastante cojo Y bueno No sé si os gusta La plantilla Como suplente Me parece una plantilla Brutal Con esta delantera Que corre Que flipas Sobre todo Sané Que me tocó En un media 82-85 Y me parece que ya Ya no hay De estas Medias La verdad que Me ha encantado Este equipo Y sobre todo Para Squad Battles Porque Se nota Cuando tienes Un equipazo Que el juego No quiere que ganes Eso se nota Y este Jugadorazo Que no sé si habéis probado Os lo recomiendo mucho Vale Unas Mil monedas Incluso Cuando baja el mercado Valda 700 monedas Y De las mejores centrales Que he probado Os lo juro por mi vida Y bueno Yo creo que hasta aquí Solo quería informaros De los cambios Que ha habido En mi Ultimate Team Como veis Llevo 0 Ahora juegan un rato A Squad Battles A ver si gana Algunos puntitos Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Ahora Que estamos en Semana Santa Os haré algún vídeo más Y bueno Espero que os guste Y adiós